Los videojuegos de mundo abierto siguen suponiendo la tendencia actual de la industria. Por eso, gran parte de los títulos más importantes que tenemos en el horizonte se caracterizan por abrazar esta perspectiva, marcada por la libertad, pero también por la innovación. En 3dejuegos nos hemos preguntado si existe margen de mejora en este tipo de juegos. La respuesta la tenemos a corto, medio y largo plazo, con cuatro videojuegos que seguro marcarán un antes y un después. Si hablamos de mundos abiertos y de revolución es imposible no citar a Rockstar. Los autores de GTA no solo disponen de experiencia, sino de los recursos para volver a dar un puñetazo sobre la mesa, o en este caso un contundente balazo. Red Dead Redemption 2 es una precuela que promete traernos el entorno más vivo y detallado que jamás hayamos visto. Son palabras de los propios desarrolladores, que además apuntan a que nos encontraremos ante su juego más grande hasta la fecha. Pero no todo es fuerza bruta. Rockstar promete revolucionar a través de un mundo cargado de actividades, en el que nuestras acciones van a determinar que el entorno sea más hostil, amistoso, violento o amable. La conexión del usuario con el entorno es clave indiscutible, pero también la verticalidad de los escenarios, el énfasis en el sigilo y la introducción de atracos como consecuencia de la experiencia acumulada en la serie Grand Theft Auto. A esto hay que añadirle todo el brazo técnico del que puede hacer gala una desarrolladora dispuesta a volver a revolucionar el género. Lo bueno es que queda muy poco para descubrirlo. Uno al que le queda mucho más por llegar es Death Stranding. La obra de Kojima Productions dispone del planteamiento más ambicioso y extraño de nuestra selección. ¿Un mundo al borde de la extinción? ¿Dimensiones alternativas? ¿Bebés como elemento de supervivencia? Está claro que Hideo Kojima vuelve a jugar con nuestras expectativas con una maniobra publicitaria fiel a su estilo. Sin embargo, también queda claro que puede llegar a suponer hasta un nuevo género. Como él mismo insinúa, Death Stranding va a salirse de lo habitual. Y es que esto no va a consistir precisamente en acabar con enemigos. Aunque no se descarta este tipo de jugabilidad, todo indica que nuestra acción principal consistirá en proteger la vida, dentro de un esquema en el que la muerte no es el final de la partida, sino los paréntesis de nuestra travesía. Un motor técnicamente avanzado y la participación de varios actores de renombre terminan de levantar un planteamiento a medio camino entre la obra cinematográfica y el videojuego rompedor que pretende Kojima. Veremos si lo consigue. Parecía que nunca iba a hacerse realidad, pero recientemente lo hemos podido observar en movimiento y sí, existe. Michel Ancel y su equipo en Ubisoft Montpellier están creando una ópera espacial en un mundo abierto que no se parece a nada que hayamos visto hasta la fecha. Explorar escenarios gigantescos, hacer uso de un jetpack para acceder a tu nave espacial y desde ahí moverte entre planetas sin un solo tiempo de carga en un proceso sin cortes que parece imposible que sea verdad. Planteado como una precuela del Beyond Good a nivel original lanzado hace 15 años, nos encontramos ante un título de acción y aventura que destaca por ponernos en la piel de nuestro propio personaje. Podemos reclutar piratas espaciales, adquirir naves y vivir una narrativa que Ancel asegura que tendrá decisiones, las cuales acabarán afectando al mundo del juego. ¿De qué manera? Bueno, para esto aún tendremos que esperar algo de tiempo. El videojuego no dispone de fecha de lanzamiento. Bienvenidos a la próxima locura en el género de los mundos abiertos. Cyberpunk pretende revolucionar en base a una premisa sencilla pero potente. El uso de la primera persona en un mundo ultradetallado, generando una sensación de inmersión que pocas veces habíamos visto en un videojuego. Todo ello acompañado de disparos, tiempo bala, combates cuerpo a cuerpo, elementos de sigilo y hasta conducción. La desarrolladora polaca ha puesto especial énfasis en la verticalidad del entorno, algo que no encontramos en The Witcher 3, y además ha generado un apartado artístico icónico que se diferencia por el uso de la iluminación en un entorno que no solo es nocturno. Se ha prometido que el uso de coberturas y la destrucción dinámica del escenario cobrarán importancia, dentro de una historia de extrema violencia que va a contar con misiones interesantes y la posibilidad de tomar decisiones. ¿Queréis más? Pues será mejor que lo esperéis sentados. Lo bueno toma su tiempo, que dirían en Polonia. Existen cantidad de mundos abiertos a los que prestar atención durante los próximos meses, pero si miramos con perspectiva, estos cuatro títulos son los que creemos que pueden marcar un punto de inflexión. El saber hacer de Rockstar con Red Dead Redemption 2, el misterio de Kojima y su Death Stranding, el añorado y soñado Beyond Good and Evil 2 o el atrevimiento y talento concentrados en Cyberpunk 2077 nos invitan a esperar unos años prometedores para los amantes de la libertad de mundos cargados de posibilidades, diversión y, por supuesto, revolución.